En el bloque de formación podemos resaltar los cursos de IT y de Strauman. En estos cursos ustedes podrán mejorar el conocimiento que tienen tanto de nuestros productos como de nuestras técnicas. Además tenemos presentaciones de producto que realizamos de manera exclusiva para nuestros clientes. Estas presentaciones se hacen con anticipación al resto del mercado de forma que ustedes tienen toda la información sobre novedades y sobre todo lo que lanzamos al sector. También ofrecemos un amplio calendario de estancias tanto en clínicas como en laboratorios. Consideramos que la mejor manera que tiene un profesional de aprender algo es de la mano de otro profesional que ya lo está utilizando en su clínica o en su laboratorio. Flujo digital odontológico o novedosas técnicas implantológicas. Aquí tenemos un calendario que pueden consultar en nuestra página web o bien a través de su delegado. Y para terminar con el área de formación les ofrecemos la posibilidad de que visiten nuestros centros de producción podrán directamente ver cómo se fabrican nuestros productos y además tendrán contacto con aquellos profesionales que los diseñan y los producen y podrán resolver todas sus dudas. ¡Gracias!